La ciudad de Totoras está situada en la zona sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento hiriondo, a 168 kilómetros de Santa Fe, 40 kilómetros de Cañada de Gómez, cabecera departamental, y a 54 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rosario, por la Ruta Nacional 34. Bajo el nombre de Santa Teresa, fue fundada en 1875 por Don Julián de Bustinza. La denominación, adoptada posteriormente, proviene de la planta palustre o anfibia Totoras, o Totora, muy común en esta región de la Pampa Húmeda de Argentina. El distrito fue confiado por la Iglesia Católica a la Protección de Santa Teresa de Jesús, cuya festividad es el día 15 de octubre. El 22 de agosto de 1985 fue declarada ciudad por ley número 9668 de la Legislatura Provincial. El fundador del pueblo, concibió el trazado original con criterios modernos, cruzada por dos amplias diagonales que desembocan en la plaza principal, ubicada en el centro de la localidad. El perímetro de la población, está delimitado por amplios bulevares, que completan una concepción urbanística original. Se puede acceder a la ciudad, a través de cuatro conexiones pavimentadas, con la Ruta Nacional número 34, Acheso Julián de Bustinza, Acheso Belgrano, Acheso Colón, y Ruta Provincial número 91. Su principal celebración, es la Fiesta Nacional de la Leche, cuyo festejo central, se realiza el primer sábado de diciembre, en las instalaciones del Unión Fútbol Club. Por decreto nacional del año 1965, Totoras fue declarada Capitán Nacional de la Leche, y sede de la fiesta, que convoca a delegaciones de todo el país. Ofrece un espectáculo de jerarquía, y donde se elige a la Reina Nacional. Una de las características de la ciudad, es la impronta que le dan sus amplios y cuidados espacios verdes. La Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad. Los cuatro bulevares, que delimitan el trazado original, y numerosos parques y paseos, constituyen una verdadera opción para el esparcimiento y el tiempo libre de sus habitantes. Los edificios públicos, ofrecen una amplia gama de servicios para los ciudadanos y visitantes, entre los que se destacan, el albergue para delegaciones, con capacidad para alojar a 100 personas. El Centro Cultural de la Ciudad, que concentra gran parte de la actividad cultural, con sala de teatro, de muestras y biblioteca. Y el Complejo Anecho de Cultura, donde se realizan talleres de capacitación y esparcimiento, y donde funcionará el Museo de la Ciudad. La oferta educativa de la ciudad es amplia y variada, con propuestas de gestión pública y privada para todos los niveles de educación. Desde hace años, Totora se transformó en epicentro regional de formación de docentes para la educación inicial y primer ciclo, además de ofrecer las carreras de técnico en la lista programador y técnico en administración de empresas. Los clubes de Totoras son el ámbito donde gran cantidad de deportistas, de todas las edades, desarrollan sus disciplinas favoritas. El Unión Fútbol Club y su característico celeste, y el club atlético Totoras Juniors, con sus colores rojo y negro, pintan las pasiones deportivas de los totorenses. Ambos poseen modernas estructuras en la zona céntrica de la ciudad, y cómodas instalaciones para esparcimiento con piletas, parrilleros, salón comedor, a la vera de las rutas 91 y 34 respectivamente, para realizar actividades durante todo el año, principalmente en verano. Sus iniciativas y las de los deportistas independientes de la ciudad son acompañadas por el Consejo Municipal del Deporte, con actividades que tienen como finalidad fomentar el deporte en todos los estratos sociales de la población. Totoras es una ciudad moderna, que conserva algunos puntos que nos permiten ver su historia arquitectónica y social, además de los espacios verdes e instalaciones que brindan los clubes, y sus generosos parques y paseos, los turistas pueden acceder a la oferta de turismo rural. En este aspecto, se destaca la Juanchesca, un ambicioso proyecto creado por descendientes de los fundadores de Colonia Médici, a 25 kilómetros de Totoras, y que cuenta con un tambo con más de 100 vacas en actividad, un boliche en desuso, un almacén de ramos generales, capilla, caballos, tradición, hombres y mujeres de tierra adentro, y el establecimiento El Árbol, ubicado en la zona rural, que invita a los visitantes a realizar todas las actividades propias del campo, participar de cabalgatas y bicicleteadas que tienen como escenario la inmensidad del horizonte, comer un buen asado, o degustar manjares típicos. La actividad productiva de la ciudad está basada principalmente en la producción agrícola ganadera, y dentro de esta última, la cría de cerdos se presenta como una alternativa creciente, a la vez que también tiene en su lugar entusiastas emprendimientos de cunicultura y apicultura. El frigorífico Frideco trabaja en la producción de cortes porcinos para la Argentina y el exterior. El desarrollo industrial, motor del crecimiento y generador de empleo, también está representado por la planta de elaboración de productos lácteos Verónica, y la fábrica Censor, que realiza sistemas de automatización agrícola para la Argentina y el exterior. La municipalidad concentra gran parte de la actividad cultural de la ciudad con propuestas para los totreches, tales como ciclos de cine, noches de boulevard, muestras fotográficas, obras de teatro, encuentro para jóvenes, recitales al aire libre, bailes y festivales. También se llevan a cabo diversos talleres con participación libre y gratuita en todos los espacios públicos. Estos talleres funcionan muchas veces como disparadores de grandes valores que trascienden y nos representan en distintos puntos del país. La Banda de Música Parroquial Municipal de Totoras es la institución musical que participó con gran éxito en festivales y conciertos en múltiples localidades de Santa Fe. Cuna de artistas y deportistas que llevan con orgullo nuestro nombre. Centro de Educación Regional, Polo de Desarrollo de Emprendimientos Productivos, Totoras, mira al futuro con los ojos atentos y los brazos abiertos con su gente que trabaja y se esfuerza todos los días para creer, crear y crecer entre todos. Totoras tiene algo de country para dar y por las noches algún show de country blues o rock and roll una cerveza fresca en manos de un amigo. Siempre me vuelvo a preguntar ¿qué haría yo en otro lugar? Si aquí en mi pueblo me siento en el paraíso y por las noches algún show de country blues o rock and roll una cerveza fresca en manos de un amigo. Siempre me vuelvo a preguntar ¿qué haría yo en otro lugar? Si aquí en mi pueblo me siento en el paraíso ¡Y ahí vamos!